hoy cocinamos ajo arriero o atascaburras un paté de bacalao típico de castilla la mancha los ingredientes que vamos a utilizar son bacalao desalao en su punto de sal ajo patatas huevos duros nueces agua aceite y sal todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo cocemos los huevos y los reservamos cocemos también el bacalao con un poquito de agua sólo hasta cubrirlo y cuando está cocido sacamos el bacalao y reservamos el agua cocemos también la patata con su piel bien en el microondas o en un cazo con agua y las reservamos cuando esté templadita la pelamos y la partimos en trozos en una sartén vamos a poner el aceite y vamos a freír los ajos picados en láminas cuando estén doraditos los sacamos y reservamos el aceite en un bol vamos a poner los ajos que tenemos fritos los vamos a machacar con la masa de un mortero y vamos a ir añadiendo la patata cocida poco a poco mientras seguimos machacando añadimos también el bacalao poco a poco y vamos machacando con el mortero hasta integrarlo todo le ponemos el aceite que tenemos ya frío del que nos ha sobrado de freír los ajos mezclamos y le vamos a ir añadiendo cucharadas del agua de cocer el bacalao poquito a poco mientras seguimos machacando la cantidad de agua depende de cómo nos guste el paté de líquido seguimos machacando con ella hasta que tengamos una textura untable tipo paté cuando ya lo tenemos hecho lo colocamos en un cuenco le ponemos podemos probarlo y si necesita un poquito de sal pues se la echamos yo no le he puesto porque con la del bacalao ha tenido suficiente y lo servimos acompañados de los huevos cocidos troceados y de las nueces peladas le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y ya lo tenemos listo para hacer tostas para rellenar tartaletas para lo que no lo que queráis es un paté que está buenísimo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta